¡Alejandro! ¿Y qué pasó de día? Salió la oruguita, ¿verdad? Sí, que tenía mucha hambre. El primer día, que es el lunes, ¿qué comió Alejandro? Una manzana. ¿Cuántas manzanas se comió el lunes, Alejandro? Una. Sí, que comió una. Busca por aquí el número uno. En nuestra nube mágica. Lo he encontrado. Muy bien, pues ponlo debajo de la manzana. Estupendo. ¿Cuál te gusta a ti? Esta. Abajo del lunes. Uy, qué bonita es esa. ¿Cuál es la tarjeta del lunes? Esa. Esa. He encontrado la otra. Esa, esa, ponla debajo del lunes. Lunes, ahí pone lunes. El martes comió dos pelas. ¿Cuántas, Alejandro? Una y dos. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? El dos. Aquí. Bien. Ahora vamos a coger dos. Una, hay que contar siempre. Una y dos. Qué bonita. Martes. Ahí la ponéis. Vamos por el miércoles, que esto va estupendo. Venga. Una, dos, tres. Ya le he visto la carta de la luna. Pues, cógela y la pone al lado de la luna. Ya tiene un trozo cocerado y la cucarra de petana. Lunes. Martes. Ya hemos quitado las manzanas. Hemos recogido la mesa. Ahora vamos a cambiar lo que comió por esta pieza que se llama el numicón. Un dedito por aquí. ¿Cuántos agujeritos tienes? Mete el dedito. Tengo uno. ¿Cuántos agujeritos tiene esta pieza? Hay tres. Uno, dos y tres. ¿Cuántos te lo tienes que poner con el tres? Búscame el número uno. Ese. Venga, dame el número uno. ¿Cuál será el número dos? ¡Es el número dos! Bien. ¡Ay, qué bien lo está haciendo Daniel! La oruga ha aprendido que hay que comer mucha, ¿qué? ¡Una fruta! Yo he encontrado una fruta maravillosa. Un págino. Una oruga. Una gran chichita. Una especiación. Una coquilla. En el uno, ¿cuántas frutas vamos a poner? Una. Una. Pues ponla debajo del uno. Debajo del uno ponemos una fruta. Y del dos, ¿cuántas frutas vamos a poner? Lo mismo que los deditos que hemos sacado. Uno, tío, yo chichita. Esa y ya. Una, dos, tres. Vamos a contarla otra vez. Este es el tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Todo, mira que torre más grande de comida se gobierna. Esos son helados. Y salirse, no vale salirse. La otra manita sujetando la picha. Muy bien. Por el filito pinto yo. Con el dedito. Rosa. La otra manita sujetando la picha de 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 la picha. Por los filitos pinto yo ¿Qué te ha pasado en las manos? ¿Cuál es tu superhéroe preferido? ¡Hul! ¡Hul! ¿Verdad? Mira las manos como las tiene ahora Estas las convirtiendo en Hul ¡Dala! Venga, vamos Juntamos los pulgares Encargada en la casilla roja Que es de frente Bien, ¿cómo se llamaba esa palabra tan rara? ¡Gira! ¡Gira a la izquierda! ¡Tómala! ¿En el azul qué nos está diciendo? ¡De frente! ¡De frente! ¡Derecha! ¿Estamos preparados para calentar? ¿Qué tienes en el pie? La hormiguita La hormiguita ¿Empezamos a cantarlo? Este pie, este pie Baila solo, baila solo Este pie, este pie Con el otro ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad con el otro? Sí ¿Cuántos pies tienes, Alejandro? ¡Dos! ¡Fernando! ¿Estás bebiendo los dos pies? ¡Sí O venga, vamos para bailar La, la, la La, la La, la, la La, la, la La, la, la ¡HOR ME, LA PADITAS! ¡AH! ¡Aban las patitas de la hormiguita! ¿Cómo es las patitas de la hormiguita? ¡AH! Sube que sube que sube que sube Hasta la Esta rodilla, esta rodilla Baila sola, baila Baila ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Qué es eso? En la oruga En la oruga, pero mirad Si os fijáis Es el número uno Que se empieza por aquí Venga, por el filito Pigo yo Ia, ia, oh ¿Cómo será? ¿Cómo crees lo que es? Mira, mira que bien lo hace Y vamos A ver La lengua también es un músculo Bajó por el ascensor Tocó el timbre Y se escondió Detrás de una oreja La primera lengua Abrió la puerta Miró para adelante Miró para arriba Miró para abajo Lo permitió atacar con mucha fuerza La primera lengua también es un músculo La segunda lengua también es un músculo